Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Maite Azuela Y junio es el mes del orgullo LGBT porque el 25 se conmemora el Día Mundial de la Diversidad Sexual. En distintos países se realizan eventos y conmemoraciones por esta fecha y México no es la excepción, por lo que en la Ciudad de México ya se prepara la Marcha de la Diversidad que se llevará a cabo el sábado 19 de junio. Sobre este tema nos platicará Maite Azuela, periodista y activista a favor de los derechos humanos, en su comentario de este martes. Buenos días, Maite. Muy buen día, Alexa Paco. Me da gusto saludarlos a ustedes de nuestro auditorio como todos los martes. Y pues junio es el mes de la celebración del orgullo LGBT+. Y pues si nos vamos hacia atrás para ver cuáles son los orígenes, el mes del orgullo se celebra en junio para conmemorar justamente los disturbios que se llevaron a cabo en Stonewall que tuvieron lugar en Nueva York en junio de 1969. Estos disturbios fueron una serie de manifestaciones espontáneas en respuesta a una redada policial, que pues además ya muchos conocemos y sabemos sus terribles consecuencias, en el bar de Stonewall Inn, un conocido lugar de encuentro para la comunidad LGBT. Y este evento pues es considerado justamente el punto de inflexión en la lucha por los derechos de las personas LGBT+. Quiero concentrarme en los símbolos porque para mí fue un tema nuevo saber que hay varias banderas, dependiendo de las preferencias y de las condiciones LGBT que cada quien tiene ya bandera. Y una de las cosas que me llamó la atención es que no solamente está la bandera del arco iris, que quise recurrir a este tema porque, como saben, hace poco en las oficinas del Infonavit en la Ciudad de México se colocó justamente en conmemoración a este día una bandera de arco iris que pues recorría de techo a piso el edificio, una bandera súper bonita. Y personal del sindicato, sobre todo su líder, decidieron retirarla y romperla. Entonces, pues, ¿por qué habrá que respetar estos símbolos y estos significados que tienen trascendencia, pues ahora sí que social y política, consecuencias sobre qué tenemos que entender alrededor de estos símbolos y de lo que implica, sobre todo, para la comunidad LGBT+. Está, pues, lleno de significados que representan la diversidad, la resistencia, la celebración. Y vamos a concentrarnos ahorita en la bandera del arco iris y les comento un poco más de otras banderas. Pero bueno, como saben, la bandera del arco iris es la más conocida del orgullo LGBT+. Y fue diseñada por Herbert Baker en 1978. 48 significa básicamente, pues, que cada uno de los ocho colores específicos tiene una correlación con alguna palabra. La primera es el rosa, que significa sexo, el rojo, que significa vida, el naranja, que significa salud, el amarillo, que significa la luz del sol, el verde, que significa la naturaleza, el turquesa, que significa la magia o el arte, el azul, que se refiere a la serenidad, y finalmente el violeta, que habla del espíritu. Y, pues, hoy en día, justamente la versión más común tiene solamente seis colores, rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Está también la bandera transgénero. Esta está diseñada por Monica Helms y se diseñó en 1999. Y tiene cinco franjas horizontales, azul claro, rosa, blanca, rosa y azul claro de nuevo. El azul claro y el rosa significan los colores tradicionalmente asociados con los niños y las niñas. A las niñas nos asignan rosa y a los niños les asignan azules respectivamente. Y, bueno, pues, esta franja simboliza cómo las personas están en transición. Las personas que no tienen un género, o que no tienen un género binario como tal, justamente son de un género neutro. Está la bandera de la bisexualidad. Esta fue creada por Michael Page en 1998 y tiene tres franjas horizontales. Rosa en la parte superior, púrpura en el centro y azul en la parte inferior. Y significan, primero el rosa, pues, la atracción por el mismo sexo. El azul representa la atracción por el sexo opuesto. Y el púrpura, una mezcla de las dos. Simboliza la atracción por más de un género. Pues hasta aquí lo dejaría por ahora, pero creo que es emocionante oír cómo los colores representan algo que mueve vida, que mueve energía, que mueve emociones. Y creo que si algo comprendemos al respecto de cómo los derechos humanos tienen que permearnos solamente en las autoridades, sino que tienen que ser respetados también por las y los ciudadanos. En este sentido, pues, un sindicato de trabajadores como lo es el sindicato del Infonavit estuvo violentando esta, pues, ahora sí que esta ceremonia simbólica de colocar una bandera que le da visibilidad a la causa y que, pues, sobre todo, ¿no? Y más que nadie, las autoridades tendrían que haber respetado. Pero afortunadamente ya se volvió a colocar la bandera. Quien pasa por las oficinas del Infonavit en la Colonia Guadalupeín puede verla y disfrutarla. Pues con esto concluyo, Alex y Paco, mi colaboración el día de hoy, esperando escucharnos el próximo martes.